¡Action! ¿Y ahora me puedes decir las estrategias de obra de teatro? Una estrategia de obra de teatro es la condición escénica. La condición escénica es una relación con parejas. Hola, Twisa. ¿Tú me puedes decir lo que aprendiste la semana pasada? Lo que yo aprendí la semana pasada para la poesía. ¿Y me puedes decir las estrategias de poesía? Las estrategias de poesía son Shampoo y Veré. La obra de teatro es un diálogo, y un diálogo es una composición escénica. Y ahora pasemos de aquí con mi compañera Gabriela. Ok, Allison. ¿Me puedes decir que te deja para poesía? El lenguaje figurado es el lenguaje que se usa de manera interesante para crear un efecto o un sentimiento especial. Muchas gracias. Julio, ¿me puedes decir lo que significa simil, metáfora, hiperbole y onomatopeia? Simil es cuando compras dos cosas usando, o como igual que el árbol. Por ejemplo, el árbol cantaba como un pájaro. Anomatopeia es cuando usas un chumido, o como Cristo, o Pajá. Metáfora es cuando compras dos cosas sin usar, como y por qué. Muchas gracias. Yaricka, ¿te puedes decir lo que aprendiste estas tres semanas? Sí. Si te aprendió obra del diálogo. ¿Y para qué se usa la obra del diálogo? Entonces, me voy a explicar dónde están los personajes y lo que están haciendo. Muchas gracias. Reportando, desde Dr. Pamila Mendial Elementary, lo que aprendiste es las seis semanas. Gracias. No se olviden de suscribirse al canal de Dr. Pamila Mendial Elementary. Gracias.